Estamos en contacto telefónico con el diputado provincial del Frente Renovador, Pablo Garate, a quien saludamos desde FM Keops. Martín López Lastra, le saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, Pablo Garate justamente nos convocó a llamarte justamente tu proyecto, tu propuesta, no sé cómo, si ya es proyecto con Estado Parlamentario, un pedido de intervención a la obra social más importante del país, por poco, ¿no? Que es IOMA, en base a denuncias que hay sobre situaciones de corrupción, ¿no? ¿Qué más nos podés decir respecto de esto? Primer tema, que obviamente tiene Estado Parlamentario porque lo presentamos el día de ayer, es un proyecto de ley que, diríamos, establece dos cuestiones. Una primera cuestión que es la intervención de IOMA por todo lo que significa los hechos de corrupción que son públicos y conocidos, diríamos, hasta el punto que ha habido allanamientos en las últimas horas en algunas oficinas de idioma, hay un montón de situaciones específicas que se han dado con el tema de la corrupción. Y por otro lado está el hecho de que nosotros analizamos que no alcanza solamente con denunciar los hechos de corrupción, sino que además es necesario avanzar en que, como ha dicho la gobernadora, de alguna manera si queremos transformar la provincia de Buenos Aires, la provincia tenga una obra social acorde a las provincias que tenemos. Es decir, nosotros hemos planteado también la creación de una vica miral a los efectos de poder continuar en el control del seguimiento de la obra social, de la gestión, para hacer de esto una obra social mucho más eficiente, ¿no? Hoy tenemos miles y miles de amparos para que algunos beneficiarios tengan prestaciones que hoy la obra social no tiene, ¿no? Claro, y digamos, para recordarle un poco a la audiencia, por más que sean hechos de conocimiento público, o sobre todo los hechos de conocimiento público que motivaron las distintas denuncias de allanamientos, ¿cuáles son los hechos que podemos destacar? No individualmente, sino, digamos, lo que te llamó la atención. No, en realidad, lo que hay es, a ver, nosotros viendo lo que hay, denuncias penales, y viendo lo que ha pasado con las prestaciones, muchos beneficiarios hablando y diciendo que hace años que esperan una prestación tal o cual, o hechos que tienen que ver con que nosotros creemos que si hubiera habido cámaras dentro del idioma, hoy estaríamos teniendo la rosadita de Scioli, porque la verdad que los comentarios son hasta que había funcionarios que se llevaban plata en bolsos. O sea, la verdad es que esto es de una complejidad y de una corrupción tremenda. Pero nosotros lo que decimos es, si bien es cierto que la gobernadora hace tres meses que asumió, lo cierto y real es que algunos de los funcionarios, o de los funcionarios que respondieron a otros que estaban y que tienen que ver con la corrupción, siguen estando en el medio de la gestión de idioma, con lo cual, por eso planteamos la intervención. El hecho de la intervención significa remover íntegramente el directorio y significa que de alguna manera removamos todas estas capas geológicas de corrupción que venían teniendo al idioma desde hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos dentro de la Cámara de Diputados gente que ha participado en PAMI, no digo nosotros como partido, digo en general, gente que ha participado en la gestión de PAMI, gente que puede, médicos, gente que pueden aportar a que, en definitiva, hagamos las dos cosas a la vez. Investigamos a los corruptos, porque esto es parte de la herencia corrupta que ha dejado el exgobernador Scioli y que parece que en algunos casos termina dándonos consejos, cuando en realidad termina siendo parte de una corrupción, por lo menos en el idioma, ¿no? ¿Se tiene una estimación de cuánta plata se fue por esos ríos de la corrupción, digamos, plata que debía llegar al afiliado, al trabajador o al familiar del trabajador? Mirá, yo no quiero decir números, pero hablan de miles de millones, con lo cual, en ocho años, evidentemente, a ver, si a alguien lo demoran años para darle una prestación y en el camino, bueno, esas cosas quedan absolutamente desnaturalizadas. Yo prefiero que si nosotros pretendemos que la Comisión Bicameral lleve estos actos a la justicia, preferimos respetar el camino institucional y que sea la justicia la que investigue. De hecho, ya hay tres o cuatro causas a nivel de la Ciudad de La Plata, denuncias penales y también hay en otros lugares. Vuelvo a decirte, creo que fue estos días en junín que hubo allanamientos en la oficina de idiomas. Esto es muy evidente, hay sectores gremiales que están involucrados en esta cuestión y que han conseguido protección. Bueno, nosotros pretendemos que si es cierto lo que nos ha dicho la Gobernadora en la Asamblea Legislativa, de que vamos a transformar la provincia y que además de transformar la provincia vamos a combatir la corrupción, este proyecto tiene esas dos cosas. Una, transformar la provincia significa que los beneficiarios de idiomas, que son muchos en la provincia de Buenos Aires, tengan una buena prestación de la obra social. Y segundo, es que terminemos con las cuestiones de la corrupción, pero que también investiguemos la herencia. ¿Por qué no se puede hablar, hablar, hablar de la herencia y después terminar pactando con la herencia? Hay que buscar un equilibrio donde decimos, si había cosas, si había corrupción antes, investiguémosla y llevemos la justicia a los que la cometieron. Sergio Massa tiene razón cuando plantea, este país va a cambiar cuando vea que hay un corrupto preso, porque eso va a hacer un clic en la gente y va a empezar la gente a creer en general en las instituciones. Bueno, nosotros lo que planteamos es esto, ni siquiera estamos planteando que esto se trate sobre estable la semana que viene, no, nosotros planteamos que hay que hacerlo, porque en definitiva, no importa si pasaron tres meses y demás, hoy seguimos teniendo a los beneficiarios de idiomas con las mismas dilaciones y tiempos de esperan para las prestaciones. Y seguimos teniendo partes de los que fueron a ese armado que hizo acto de corrupción, siguen estando dentro del idioma, con lo cual estas dos cosas hay que cambiarlas rápidamente. Vos le estás atribuyendo un doble discurso a la gobernadora, en el sentido que al denunciar la herencia y que pasaron tres meses, vos suponés que implícitamente pactó con la herencia. Digo, porque es una acusación grave también, ¿o no? No, no, yo no estoy diciendo que tiene doble discurso, yo estoy diciendo al revés, que si el discurso de ella es peleemos contra la corrupción, bueno, salgamos rápidamente a pelear y de eso nos va a tener a nosotros, al frente renovador de su lado. Eso, indiscutiblemente, nosotros vamos a estar al lado de ella si el combate contra la corrupción lo damos. Y nosotros lo que sí observamos es que hay algunos de los que estaban en idioma como parte de la corrupción, que tal vez porque todavía hace poco tiempo que está funcionando, que siguen estando dentro del idioma. Entonces nosotros creemos que eso hay que cambiarlo. Y vamos a acompañarla, yo creo que es al revés, este proyecto de ley es un aporte a la gobernadora. ¿Por qué decirle, gobernadora, esta obra social que funciona mal, que la han desvalijado, bueno, entre todos ayudemos a resolverla, ayudemos a resolver los problemas, ayudemos a que sea una mejor obra social? ¿Cómo la ayudamos? Con una buena intervención y con senadores y diputados provinciales metidos en una bicameral aportando de sus conocimientos técnicos o de su situación política, para que al final del mandato, porque esto va a llevar tiempo, podamos estar orgullosos del idioma que tenemos. Perfecto. Pablo Garate, diputado provincial por el Frente Renovador, muchísimas gracias por este contacto. Nada, gracias por el presidente. Hasta luego.